La peor maratón que corrí Terrible, fue la última O sea, el último registro que tengo de haber corrido una maratón Fue la que dije Que maratón de mierda corrí Bueno, les había dicho en algún anterior video Que les iba a hablar de la peor maratón que corrí Tengo corridas 8 maratones Por supuesto, como siempre, abajo en la descripción del video Les dejo enlaces con todo, un detalle más ampliado De todo esto que les cuento acá en los videos Bueno, tengo 8 maratones Corrí 4 veces en Buenos Aires Corrí 2 veces en Rosario Corrí la maratón de Chicago Y corrí la maratón de Nueva York Y la que resultó ser mi peor maratón fue la octava La última hasta ahora corrida Que fue en Rosario 2015 Y este video, digo, este tema me parece que amerita un video aparte Porque yo había dicho en su momento En aquel video en que hablé de esto En que no fue la maratón que más lento corrí Pero sí la que peor corrí Y hay una gran diferencia Porque muchas veces creemos que correr mejor es correr más rápido Cuando la verdad que no es así Y ahora les voy a contar por qué Y en aquella maratón terminé en 3 horas 35.13 Entre las marcas que tengo está en el medio Yo debuté en maratón con 3 horas 41 La segunda fue 3 horas 39 La tercera fue 3 horas 29 Ahí sí hubo un bajón bastante notorio Pero bueno, después tuve marcas de 3 horas 21 Que es mi mejor marca 3 horas 25 en Chicago Y así, ¿no? Uf, hubiera dicho ¿Lo maté? Ay no, bueno Digo, esta marca de 3.35.13 Está justo en el medio No es ni la peor ni la mejor Pero sí, obviamente Desde lo técnico Desde lo estratégico Fue, sí, sin dudas la peor ¿Por qué? Dicen los manuales y muchos entrenadores Y digamos que yo estoy de acuerdo con esto En que una buena maratón se debe correr en split negativo ¿Qué es el split negativo? Es correr más rápido La segunda parte que la primera O podés decirle en progresivo Ir progresando Ir corriendo cada vez más rápido Pero la verdad es que Si vos te pones a ver Analizar los resultados y los parciales de una maratón Es un trabajo bastante arduo Pero se ha hecho La gran pero abrumadora mayoría Te digo que Más del 92, 93% De quienes corren una maratón Lo hacen al revés O sea, arrancan más rápido Terminan más lento Es como que se les va acabando la nafta Se les va acabando el combustible Y entonces Eso denota En la gran mayoría de esos casos Que no ha habido una estrategia Para correr la maratón Y una cosa es correr una maratón Bien, bien Estratégica Eso para mí es un verdadero ajedrez Y eso es lo maravilloso de una maratón Para mí Y otra cosa es correrlo De manera, no sé Recreativa O bueno O como llegue O bueno Es la primera La cuestión es llegar Una maratón Tiene muchas Es una ciudad ambulante Y tiene muchas historias Y muchas vidas Que pasaron Por esos cuerpos Y cada uno Tiene su objetivo Está el que dice Mirá, yo la verdad es que No sé Me salvé de una enfermedad Y quiero correr una maratón Como agradecimiento a la vida Y la verdad es que es Re contra válido Y es súper emotivo aparte Hay gente que dice Bueno, yo Es mi primera maratón Y el objetivo es llegar Y llegar bien Que me parece Espectacular Es su objetivo Así debe ser Creo, ¿no? Ahora, si vos querés correr una maratón De manera más competitiva Si querés obtener una marca Si querés bajar tu marca Si sos un De estos maratonistas Que somos así Medio rayaditos Con los parciales Y qué sé yo La verdad es que Tendrías que plantearte Una estrategia A qué ritmos Cuando metes el cambio de ritmo Cómo va a ser la progresión Digo, ya cuando la maratón Se convierte en un desafío Entre comillas Ajedrecístico, ¿no? Bueno Y yo en Rosario 2015 Pretendí hacer eso Pero hice absolutamente Todo mal Desde el minuto cero Desde que crucé La línea de largada Yo digo que Siendo mi octava maratón Cometí errores De principiante ¿Sí? O sea No sé No sé Hay algo que es claro No subestimé a la maratón Sino que sobreestimé Mi posibilidad En ese momento Para que vos te des una idea Bueno, como te digo Terminé en tres horas Treinta y cinco Trece Cuando crucé la media maratón En los veintiún kilómetros Proyectaba El ritmo que venía trayendo Para terminar En tres horas diez O sea Vos imaginate Qué casualidad parte, ¿no? El tiempo que estoy buscando ahora Iba para tres horas diez Me caí desde el Everest Me caí desde el No sé Desde una torre de cien pisos En el ritmo Y terminé en tres horas treinta y cinco Así que imaginate Cómo me caí Nunca había caminado En una maratón Nunca Y en esa maratón Me acuerdo que aparte Se corrió con un noventa y nueve por ciento De humedad Era una cosa terrible Además hice las cosas mal yo Me hago cargo de eso No le echo la culpa Tanto al clima O demás Sino cómo manejé las cosas yo Y salí muy embalado La verdad es que salí muy embalado Sobreestimé Como te digo Mi posibilidad en ese momento Y podría haber terminado En el mismo tiempo En tres horas treinta y cinco trece O menos Administrando la energía De otra manera ¿Sí? No poniendo tanto al principio Y llegando como pudiera al final Sino administrando lo mejor Y como te digo Fue la primera vez que caminé en una maratón Era el kilómetro veintiséis Y es como que me cortaron la luz O sea me desenchufaron De repente Hubo un bajón de energía tan tremendo Que en un puesto de hidratación Empecé a caminar Algo que nunca había hecho en una maratón Y si en el kilómetro veintiséis De una maratón Ya necesitas caminar Porque sentís que te falta nafta Estás en serios problemas Porque digo Falta un montón más Te faltan como quince Dieciséis kilómetros más Y ya estás caminando O sea Es el pronóstico De que los siguientes kilómetros Probablemente la paz es horrible Es que es lo que me pasó a mí Fue un verdadero bofetazo Fue una lección Me recordó que todas las maratones Son distintas Me recordó que Que tengas experiencia No te garantiza Que vayas a correr bien una maratón Sino al contrario A veces te confías tanto La canchería es que Hacés estupideces Me enseñó que no hay que Sobreestimar la posibilidad Del momento Me enseñó que No hay que ser ansioso En una maratón Especialmente Me enseñó que Hay que Ir bien estratificado Y cumplir Realmente la estrategia Alguien me puede decir Che, pero la verdad Que 3.35 es una marca Para alguien puede ser muy buena Para alguien puede ser respetable Está dentro del promedio Pero el tema Y acá viene lo que te decía Al principio Correr bien No es correr rápido Sino correr mejor Correr bien Es cómo llegás a la meta En qué estado llega tu cuerpo Cuán alta o cuán baja Es la factura Que te pasa La maratón Al día siguiente La semana siguiente Cómo termina tu cuerpo Correr bien Una maratón Desde mi punto de vista Desde mi humilde punto de vista Tiene que ver con Correrla de manera sana Que no llegues Dando lástima Que no estés una semana Sin poder caminar O caminando todo mal Que esa maratón No te deje consecuencias A mediano o largo plazo Porque después Vienen las lesiones Y vos decís Che, pero ¿Por qué me lesiones Si estoy haciendo todo bien? Y la verdad que no Le pusiste una bomba A tu cuerpo Una bomba de tiempo Corriendo mal Una maratón Y corriendo exigido Y bueno Esa bomba en algún momento Hace boom Así que correr Correr bien Una maratón No necesariamente Significa correrla rápido Yo la corrí En una marca Bastante digna Para mi posibilidad Pero la verdad es que La factura que me pasó Esa maratón Fue tremenda Y quedé Si me despertó El deseo de revancha Y también me despertó Fijate vos Como algo positivo El deseo de decir La próxima que corra La voy a correr Bien o no la corro De hecho 2018 Cuando vi que Bueno Tuve una distensión En el isquio Y demás Y que no estaba Salí a hacer un fondo Y claro Se me calentaba el músculo Y está todo bien Pero ojo con Con eso Del músculo caliente Porque te enmascara Los dolores Porque tenés el cuerpo caliente La sangre fluyendo Ahora Terminaba el fondo A las dos horas Tenía la pata enyesada O sea Entonces yo dije Recién estoy haciendo fondos De 20 a 22 kilómetros Que va a ser de mi De mi cuerpo Cuando tenga que hacer Un fondo de 30 kilómetros Entonces No tenía sentido Seguir Exponiendo mi cuerpo Ahí dije Esta vez el cuerpo No me va a pasar Estas facturas dolorosas Es así que Por eso no decidí O decidí no correr En el 2018 Porque no iba a llegar Con una preparación Digna Buena Entonces Si Me dije Y esta es una de las Importantes enseñanzas Que me dejaron Las 8 maratones Pero especialmente La del 2015 Si no llego Con una preparación digna Si voy a sufrir En el recorrido Si no voy a lograr Mi objetivo No la corro La verdad No la corro Para pasarla mal No corro Más nada Así que Nada Eso fue Mi peor maratón O la maratón Que peor corrí Y te recuerdo Y te repito Este concepto No fue la más lenta Sino que fue La peor Aparte Me acuerdo que iba Por el kilómetro 40 creo De la maratón De Rosario Caminando Caminé muchas veces Y El típico aliento El que no está corriendo Y la ve afuera Dale que no falta nada Dale que ya está Que te pasa Si no falta nada Las ganas de mandarlo Al demonio Al pobre tipo Porque venís frustrado Venís cansado Venís con dolores Venís Con una rumia mental Terrible Pobre tipo El tipo te quería alentar Yo lo quería mandar Al recontra carajo Bueno Así que Señores Como conclusión De este video Preparen una maratón Una maratón No es joda Con una maratón No se jode No corran una maratón Para subir la foto Al Facebook No crean Que correr una maratón Los hace héroes La verdad que no Si los hace héroes Entre grandes comillas Hacer un proceso inteligente Sacrificarse Entrenarla bien Llegar bien preparado Una maratón No es chiste Así que Corran bien Una maratón No hagan la pavada Que hice yo Y es por eso Que también me tomo Tan en serio Este proyecto Boston Así que quería compartir Esta experiencia Con ustedes Les mando un abrazo Señores Sigo entrenando Porque yo Quiero correr una maratón Muy bien Quiero terminar bien Y quiero tener el honor De correr La maratón de Boston Chau